Desperté una mañana Y mi máquina no andaba, no hubo forma de hacerme arrancar Desde entonces, nena, no puedo hacerte gozar Dejé pasar un tiempo sin hacer ningún intento Por forzada que funcione de una vez Pero sé, muñeca, que a vos te gusta correr Mi máquina mecánica Mi máquina Camina sola, nena, si la sabés arrancar La programación que fueron armando está muy buena A las 12 está prevista la apertura del encuentro Luego recitales de Bonavena en Matroz A las 18 una caravana por la ciudad Y eso está muy lindo porque realmente Llama mucho la atención Llama mucho la atención Bueno, la cena Y mañana un poco el cierre A partir de un poquito después del almuerzo Con Jaf Lo importante es poder difundir Esto que es una hermosa ciudad que tenemos Con hermosas instalaciones Como el Zoom del Parque Como el Parque mismo Entre distintas personas Que, bueno, son fanáticos En este caso, tuerca De todo el país Mi máquina Oh, 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 yeah Camina sola, nena Si la sabés arrancar Mi máquina Me calca Mi máquina Oh, oh, yeah Camina sola, nena Si la sabés arrancar Si, no, la verdad que el trabajo Si bien uno Este La ciudad La municipalidad Prestamos una infraestructura Que ya tenemos Siempre hay algo que acondicionar O algo que arreglar O algo que Que colocar Para que se pueda llevar Adelante el evento La verdad que Lo que hay siempre que reconocer Es el esfuerzo de este grupo Que se junta Toda la semana Yo he ido ya más de una vez No la pasan tan mal Porque se como Unos regios asados Chivos y demás Este Pero La verdad que Están siempre pensando Digamos Ellos van a otros encuentros Toman ideas Y las trainers Aplican en nuestra ciudad Que como decía Estela Esto es muy bueno Porque la gente de la ciudad Ve esto La de la región ve esto Y también la gente que viene Se lleva una muy buena imagen De la ciudad Y de este grupo Que la verdad que No hace mucho Que están haciendo encuentros Y año a año Cada vez viene más gente Y se van muy contentos Y eso habla bien de la ciudad Este No solo por Por la infraestructura Lo que uno le puede dar Si nos habla bien De como atendemos Los cañadenses A la gente que nos viene Y nos visita Lo hacemos sentir a gusto Y eso Eso es Creo que Lo que nos diferencia Para ir a otros encuentros Tengo un pequeño auto rojo Que me lleva a donde voy Tengo un pequeño auto rojo Que me lleva a donde voy No es un auto muy lujoso Pero yo como lo voy Creo que va a quedar reflejado El fin de semana El esfuerzo que hicimos Durante todo el año Para poder lograr el evento Y bueno, nada Esperemos que nos acompañe el tiempo Y que salga todo bien Ya podemos Como pueden ver Ya empezaron a llegar Coches Que dicho sea de paso Hay ya Por ser la hora que es De la mañana del sábado Ya hay varios Así que Bueno, esperemos que Sí, sí Así que bueno Esperemos que Que nos siga acompañando La gente y el tiempo Los premios se premian A todos los autos Acá no se discrimina nadie Todos los autos que vienen Se les da a una revista Con un número El cual pasan a retirar mañana Cuando finaliza el evento Su premio Y a cada agrupación que viene También se les da un premio Por la agrupación O sea, no hay Un ganador No es un torneo No, lo único que se da Son tres premios Que es uno El que más autos trae De más lejos Y el otro El que primero llega El que primero llega Esos son los tres premios Que se distinguen Digamos O sea, acá ya hay un ganador Acá ya hay un ganador Exactamente Y también hay un ganador O sea, acá ya hay un ganador O sea, acá ya hay un ganador Gracias.